La verdad que para mí es un logro personal, porque bueno, es como que se fusionan dos cuestiones o dos pasiones si se quieren, que es por un lado lo que es toda la parte agropecuaria y por el otro lado la comunicación. Como bien vos dijiste, es una empresa que hace ya 15 años, que está vigente acá en Porteña y creo que tiene todo el potencial y toda la fuerza para crecer y seguir creciendo. Entonces hay que explotar un poco más lo que es la parte de comunicación, no solo lo que es a nivel externo y si se quiere con los públicos y con los medios y las redes, que hoy por hoy tienen un lugar muy importante en cada institución, en cada empresa, sino también fomentar y fortalecer lo que es la comunicación interna con el personal y demás como para fortalecer lo que es la cultura de Port Pla. La relación fuerte que hay con cada cliente, una relación personal que se afianza cada vez más. Y bueno, entonces como que eso, o sea, tratamos de trabajar sobre esas condiciones viendo qué es lo que la comunicación y el marketing pueden aportar para lograr esa fidelización o una mayor fidelización con el cliente. Y bueno, después todo lo que es con los distintos servicios, ya sea lo que es la venta de repuesto, lo que es el servicio de postventa, tratamos de personalizarlo y decir, bueno, tenemos este cliente, vamos a trabajar de esta forma, de concentrarnos pura y exclusivamente en el cliente. Un servicio de postventa también que se ha afianzado a través del tiempo, pero hay una etapa nueva que arranca hace pocos años con la incorporación de Pla a la firma John Deere. Eso le da un vuelo diferente al negocio y a esta relación. Hoy en día, contar y estar participando de esa evolución de Pla es muy importante para Port Pla. Exactamente, es un nuevo desafío porque, a ver, son políticas nuevas que la empresa, digamos, va a comunicar o pone en funcionamiento, pone en juego. Entonces nosotros como un concesionario Pla vamos a tener que adaptarnos a esas políticas, pero siempre por ahí con esta libertad de que tenemos también nuestras propias reglas de juego y de actuar con cierta libertad dentro de lo que son los márgenes y los límites que vienen de la firma. Bien, bueno, Port Pla está ubicado en la ruta provincial número 1, kilómetro 49, a metros, si se quiere, de lo que es el acceso sur de Porteña. Y bueno, tratamos de llegar a distintas localidades y distintas provincias, pero principalmente el foco es lo que es Córdoba y provincia de Santa Fe. Bueno, desde Pla nos reconocen que somos una de las empresas, de los concesionarios que tienen el mejor servicio postventa por esa simple cuestión, por estar siempre disponibles para el productor agropecuario, para el cliente y que para nosotros es un amigo, es una persona más de la casa y que el servicio es sumamente personalizado.